Ok, hagamos esto rápido. Buenas, soy Taitas, me acabo de leer del capítulo 26 al Tingo de Dico, de Civilización Nebula, ni más capítulos, en determinada temporada, y sigo pensando en lo mismo que he pensado antes, o sea, es que no vemos lo que hacen, o sea, el atrama de esta serie no tiene sentido porque no está bien hecha, eso no quita que sea buen manga, o sea, mal manga quiero decir, o sea, es bueno, o sea, pero se supone que aquí tenemos que ver a los dioses manipular, pero es que no hacen nada, o no nos muestran como lo hacen, nos muestran que están viendo las cosas, y ya está, pero no nos muestran que hacen para que las cosas pasen como pasen, se supone que todo lo que pasa es porque ellos manipulan, pero no vemos la manipulación en ningún momento, por eso esta serie es muy rara, no pinta nada, es, sí, claro, pero bueno. Sí, no sé, no pinta nada, básicamente nos quedamos con que el Owen, el lagarto negro este que estuvo con la otra, con las ranas, que está con un humano, que luego decimos que es un rey de los humanos, porque estaba buscando alianza, porque se van a liar de hostias, ¿no? pero al final lo que pasa es que los dos digamos tribus que están peleando para la humanidad son literalmente el prota y su némesis rival ah bueno, a todo esto crea el cielo y la tierra, perdón, crea el cielo y el infierno el prota, sí porque dice que si se muere un personaje lo puede llevar al cielo para que luego reencarne y tenga los stats se le marca un balejado no he hecho nada con eso como decía el enemigo tiene las el colega tiene las llenas y le he pedido así que en vez de pelearse ya porque sería el primero y el segundo como que acaba de iniciar la historia y que se peleen ya porque sería un poco una gilipollet así que le dice que hagamos un un combate indirecto pero claro, es que indirectamente no hace indirectamente porque claro, porque no sabemos lo que hace el pavo este rojo o sabemos lo que hace más que decir una profecía intentar elegir quién va a ganar luego vemos qué hace el rojo para que su humano gane y el azul nada más envía a este lagarto el cual protege a la chica ciervo que supongo que tenía muy mala suerte pero en realidad se descubrió que tenía muy buena suerte porque su padre intentó matarlo toda su vida pero nunca podía porque tenía suerte por ser una ciervo yo que sé así que escapan llega el padre y básicamente dice oye, es el tonto que has hecho el pelotudo y puedo con todo papá te reviento tonto el nabo me parece molan tus cuernos ole lo entiendo es que no mataron al traidor que mató a todos sus hermanos y luego se escapa y lo matan sí este tío que mató a toda su familia ¿no? y lo dejaron ahí tranquilamente flipante pero luego lo matan pues vale así que él se va a poner sus llenas fuera luego descubro también que le pegan a una manija porque pelea con tres contra uno es muy su normal y de repente vemos los comercios ¿no? vemos como intentan temarle con hierro que está hueco vemos que vienen elfos y vemos como ella manifiesta crea la ciervo una hidráulica coyo una presa hidráulica para tener más poder para minear para herrería ¿no? y entonces vienen los elfos ufff elfos intentan estafar con mierda de productos la gente porque son bonitos luego la elfa llama al prota y decir que es pelotuda es que ya se corta o sea no solo es una idea de roleplayers ¿vale? de que yo soy la reina elfica con el coño ¿vale? no, no solo es eso sino que no estoy ni puta idea de jugar ¿vale? es una novata absoluta absoluta y cuando ve que el bravo no le hace ni puto caso ¿qué hace? intenta atacarlo ni siquiera investiga quién coño es da por hecho de que es el rey humano porque está en la ciudad humana y la ha ignorado y cuando ataca ni siquiera investiga la zona así que cuando viene con sus elfos son violados por todas partes por delante por atrás por debajo y por arriba por debajo no hay nadie pero podría haber sido lo jodido que luego se la queda no, literalmente dice ¿sabes qué? me da tanta pena pavo que te vas a volver mi waifu lo cual no se conjuntará porque te supongo que te lo más puede quedar uno ¿no? pero si ha hecho una alianza con esta por pena ¿eh? creedme pero la va a usar porque como dije antes aquí se descubre que esta es uno de los tres que han acabado con el con su colega ¿no? y se ve que esos dos son centauros y ogros bla 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 lo que hace es usar a la elfa como chicos para que los centauros se peleen con los ogros se acaben mal luego como los ogros están en un territorio nevado los lagartos no pueden ir porque el clima les jode así que lo que hace es básicamente es como los ogros son gigantes comen mucho quema el territorio de los elfos que están al lado para que si no puedan básicamente conseguirlo los elfos se trasladan también así que joda su bella liada pero así no hace que los ogros valian de inedición y aparte el territorio de los centauros como han sido aniqueados por los ogros porque han sido comidos por la mierda esta de ser el rey él lo conquista con sus lagartos y como es de hielo pues perfectamente así que básicamente los ogros lanzan un ultimátum y se suicidan como pudos normales porque los gilipollas hacen la vinculación esta que hace el prota ¿no? creyendo que pueden pelear con sus noobs van con dos personajes de nivel 1 intentar pelear contra el power de nivel 100 pero claro como son 2 oh, creen que van a ganar si son pelotudos ¿vale? ha sido como un en serio esto es lo que demuestras como jugadores peleándose vaya pelotudez o sea en serio ha sido como un esto de nivel joder no ha habido pelea ha sido literalmente una escabechina una violación unilateral sin 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 pretexto es flipante que puta violación así que nada luego de esto va a ayudar a los elfos a cambio de tener más recursos luego cuando digo va me refiero a los personajes porque el prota no hace nada o no le debemos hacer nada ¿vale? y luego de esto vemos como conquistan salian como unos NPCs y por eso son los primeros NPCs supone que estos tíos que estos tíos no están jugando con nadie así que también hay NPCs ¿no? tribus NPCs y luego parece que vienen los otros los otros tribus que son zorros y sátiros ¿por qué? porque son pelotudos modelo de game y nada de atacar acaba mal porque atacan de la nada sin investigar el power invoca la ultimate barra su gigante acaba con los furros aparte que el elfos se había drogado porque como dije voy a lo comiendo las cosas y son brutalmente aniquilados lo mejor es que nada más se saca su bicho y luego viene con el power ranger el suyo y se los carga no hay no hay eso y lo mejor es que podría acabar con todos pero le da pena y básicamente los perdona hace una alianza con ellos es es serio puede aniquilarlos pero no y luego pues bueno hace una alianza de los comerciantes cada tribu cada raza pero con su mismo dios y ahí me he quedado así que va es que no tiene una drama de esta serie el tribu de un serio repito no es mala pero la drama principal es mmm enteo